Esto es Earth Sky en Español. La misión Juno es la próxima misión de la NASA al planeta Júpiter, que es el planeta más grande del Sistema Solar. Y llegará a Júpiter en julio del 2016. Va a estar un año explorando el planeta. Y está diseñada de forma que podamos sobrevivir, los instrumentos puedan sobrevivir lo máximo posible, pero aún así la radiación es muy fuerte. Un ser humano realmente no podría vivir allí. Juno es el primer satélite que va a ir tan lejos de la Tierra con solo paneles solares. Y eso es debido a la utilización de unas células solares muy eficientes. Entonces, el objetivo fundamental de mandar la misión Juno a Júpiter es estudiar el origen y la evolución de Júpiter, lo cual nos ayudará a entender cómo se formó todo nuestro Sistema Solar, entender dónde está el agua en Júpiter, la composición de su posible núcleo sólido, y al final nos ayudará a entender cómo se formó el agua en la Tierra y el origen de la vida en general. Esto es Earth Sky en Español. Eso es Earth Sky en Español. Y eso es lo que nos ayudará a entender cómo se formó todo nuestro Sistema Solar. Y eso es lo que nos ayudará a entender cómo se formó todo nuestro Sistema Solar.